Buongiorno peli, son las 6 de la mañana, hoy es 4 de enero, mi cumple, así que ninguna mejor manera para celebrarlo, esta mañana ir a pescar, me iré en pato, en principio tendría que venir también, tenía que venir también mi amigo Miquel, pero al final por temas familiares no ha podido venir, así que nada, me iré en solitario, en pato y vamos a ver qué nos da, vamos a ir a un spot nuevo que nunca he estado en pato, así que he estado en el lugar, pero no para pescar ni en pato, así que vamos a ver si tenemos suerte, vamos allá, chao. Vale chicos, hemos llegado al spot, hemos llegado bastante pronto, creo que en una horita o 40 y 5 minutos saldrá el sol, así que no podemos salir antes, aprovecharé para hinchar el pato, prepararlo todo y a lo mejor empezar a pescar un poquito aquí en la orilla, ansia, ansia. Ah, darme las felicitaciones, es mi cumple, ¡acordaos! Estoy aquí con el hilo, en el transato tengo un 0.6 y ahora le estoy cambiando el bajo, estoy haciendo tiempo porque todavía no ha salido el sol y le voy a poner un 0.18, que antes tenía un 0.10 y confío que en que el bajo era demasiado fino, así que voy a poner el bajo nuevo, así muestro un poquito más tranquilo, esperando de que sirva poner uno más grueso, vale, vamos a ver. Vale chicos, se ha ido a la espalda, como se dice en Italia, y a pescar. Vale chicos, se ha ido a la espalda, como se dice en Italia, y a pescar. Ya se ha hecho de luz, he cambiado el bajo, he mirado un poquito cómo está la zona, y he tenido tiempo de despertarme, serán las 7 y algo. Ahora vamos a la rampita, así vamos cómodos, y nada, nos ponemos al agua. Por fin, estoy listo, vamos al agua, vamos a ver la temperatura. Pues, el agua está bastante caliente. Ah no, era una ilusión, está frío, está frío. Vamos a arreglar, vamos a posicionar bien, de manera que no mojamos el mínimo posible. Vale, empezamos el 4 de enero, recuerdo, vale, y como suelo decir, al agua Pato. Vamos a hacer el primer lance, chicos, vamos a ver si cerca de esta rauca hay algo. Hay un poco de viento que me lleva hacia el sur. Chicos, tenemos que aumentar un poquito el plomo, porque tenía uno de dos, quería hacer el finolis, pero tenemos que ir más abajo. No he tenido ninguna picada mientras, así que esperemos todavía que haya algo aquí, además porque he madrugado, y además porque me lo lleven en mi cumpleaños. Os he dicho que es mi cumpleaños, jejeje. Venga, tengo picadas instantáneas, así que es el problema de peso. Están comiendo. A ver si se clava. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo, chicos. En directo, vamos a ver un poquito. ¿Tengo o no tengo? No sé. No. 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 Sí, tengo. Porque es que me pesa. Será una vaca, sí. Será una vaca. Porque no tiraba. Cuando no tira es mal asunto. Huacote. Son divertidos, te salvan el bolo, pero a veces se pasan. Que no dejan comer los otros pesos. Vale. He salvado el bolo de mi cumpleaños. A ver si me devuelves el langostino. Sí. Vaquita. Mirad que guapo. Venga, al agua. Vale. Vamos a tirar otra vez. Vale. Ahora estoy grabando. Estoy grabando bien. Así lo veréis un poquito más. Vale. Están picando un poco. Y no sé si ya me han comido parte del... Buena parte del sebo. Estarán vacuitas. Ninguna picada interesante mientras. Vamos a controlar. Tampoco hay muchos metros por aquí. Ahí como... Uh. Me han comido todo. Ahora como... Siete metros, ocho metros. Creo que me alejaré un poquito más. Para... Para salir un poco de la... De la zona vaca. Vamos a recalcar las pilas. Mientras... Mientras... Me voy moviendo. Y alejando un poco. De la costa. Miren lo que pasa de aquí. Estamos en la zona norte oeste. De Mallorca. Una zona espléndida. Increíble. De lugares y excursiones increíbles. Me encanta. Pues... Allá vamos. 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 Pasándolo. Y... Ay. Y conectamos. Vale. Chao, Beli. Hola, chicos. Tenemos algo gordo. Tenemos seguramente algo gordo. Espero que nos rompa. Ala, 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 ala. Me tira hilos, chicos. Me tira hilos. Me tira hilos. Esperemos. No tenemos que trabajar. Se tiene que cansar. Ala. Vaya bestia. No se que es. Pero... Espero de no perderlo. Oh, la caña. Dios. Que bueno. Que buena lucha. Preparamos al abre. A ver si se viene. Ahora se viene. Perfecto. Caña aguanta. Que esto no esta hecho para eso. Dios mío de mi vida. Hola. ¿Dónde? Que es? Hola. Vaya lucha. Hola. Lo tengo. Lo tengo. Madre mía. Que tengo aquí. Impresionante. Dios. Dios, chicos. Increíble. Increíble. Cómo ha aguantado la caña. Tengo un gordo. Impresionante. Dios mío. ¿Esto qué es? No es una dorada. Es una chopa enorme. No lo entiendo. No lo sé. Lo tendré que averiguar. No lo sé. Es la primera vez que lo pilló tan grande, además. Creo que es... No sé. No es un dentón. No sé qué es. Pero vamos. Vamos, amigos. No te escapes. No te escapes. No te escapes que te quiero enseñar. No te escapes que te quiero enseñar. Around 50 centímetros. Chicos. No te muevas. Que me... Que te quita. Que te soltaré al final. Venga. No estaba preparado para... No te Marly. No te acompañas en el metro. No te abandonas las dos de la tuja. Nos vemos. No te Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien. Ven, pequeñita. Ven, pequeñita. Ven, pequeñita. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya la veo. Un dentón. No, un pargote. Un pargote. Vale, lo tengo. Dios, qué energía. Qué energía que tiene. Mirad esto. Dios, qué bueno. Qué bueno. Mirad qué espectáculo. Qué pargo tan guapo. No ha tirado mucho. Mirad qué espectáculo. Hola. Adiós, Paco. Adiós, Paco. Pues allá vamos. Súper bien. Te he soltado. Habría soltado de toda forma, pero no te habría enseñado. Uf, me ha manchado toda la cámara. Tenemos otra bestia clavada. Mirad la caña. Vamos allá. Está saliendo el sol también. Empezará a ser un poco más calentito. Vamos a ver esto. ¿Qué será? No tira mucho. Puede que sea otro pargo. Tira como el segundo pescado. El segundo pesquipiado el pargo. Ahora lo he duchado un poco, por quien no ha visto. Vamos a ver un poco. ¿Qué tenemos aquí? Otro pargo. Parquete guapo. Lo cogemos con el salabre y listo para la saca. Sueltamos un poco. Un más pequeñito este, pero de todas formas, una buenísima pieza. Ahora os lo enseño mejor. Habría clavado bien, eh. No se lo había escapado, seguro. Venga, suelta. Suelta que te suelto. Suelta que te suelto. Suelta que te suelto. Abre la boca. Venga, chicos. Tranquilo que te dejo, tío. Perfecto. Mira qué guapo. Si te paras un segundo, te enseño y te dejo. Venga, dame un momento esto. Mira qué guapo, chicos. Se está saliendo el sol. Mira este parguete. Y para el agua. Vamos a acompañarlo. Adiós. Gracias por venir. Pescado. Vamos a ver. Al tocar el fondo. Al tocar el fondo. Uy, este lo ducha, eh. Lo duchó cuando... Vamos a ver. Preparamos el salario. ¡Hala! Otra chopa. Muy bien. No me ensucias la cámara. Ponemos el cañero. Damos un poco de hilo. Enseñamos. Qué guapa. Tampoco se habría escapado esta. Liberamos. Perfecto. Y aquí está. Miren qué guapa. Guapota. Están saliendo todas las grandes, eh. Están 30 centímetros. O sea, ahora... 400... Buena... Buena chopa. Dale. Chicas, pa' casa. Hoy es mi cumple. Te regalo la vida. Chao. Grande. Seguimos. Encontrado el punto, eh. Porque encontrado... No, no... Que no haga tiempo a bajar al fondo y encuentro otra. No sé si es siempre la misma que se va abajo y me espera para comer más langostinos. Tanto sabe que la suelto. Vamos a ver. Mira cómo se dobla la caña. Qué bien. Cómo lo luchan estos peces. Parece exactamente la misma, eh. A ver. Mira cómo... Como nada. Qué guapos. Está saliendo el sol. Qué guay. Qué guay. Qué día estupendo. Qué día increíble. Mira aquí, pequeñita, que te suelto. Pues, ya habré acogido más de 3 kilos de pescado, eh. En una hora y media. Increíble. Hoy es el día, eh. Hoy es el día. El día y el lugar. Gracias por regalarme este día. Pecesitos. Pues, esas son las chopas. Las chicas de la primera que me... Si son chopas, luego ya corregiré porque haré a alguien que tenga más experiencia de mi pescado. Pero a mí me parece... Por favor, no te muevas. Mira qué bocota que tiene. Mirad qué esplendor. La naturaleza es grande. Mirad qué guapo este pez. Vale, al agua, campeona. Gracias. Vale. Listo. El sol detrás de la sierra de Tramontana. Ese sol que calienta muchísimo. Qué... Qué buenísima sensación. Da un calor a la cara guapísima. Estoy disfrutando de este día. Estoy disfrutando. Y estoy aquí hace solo una hora y media. Madre mía. Perfecto, perfecto. Vamos, chicos. Estoy contento porque empecé a hacer vídeos en el canal justo después de de coger maconetas de dos kilos con mi amigo Miquel, con Paco y David de Shark TV y la verdad me estaba frustrando un poquito porque nos estaban saliendo más piezas, solo pececitos y morralla. Y hoy hemos dado la vuelta. Hoy la última vez con Paco y Miquel también que pie... Ah, no lo digo. Iros a ver el vídeo anterior. Si lo queréis saber de la forma, algo bonito también. Nada, seguimos pescando. Estoy yendo a fondo. Vamos allá. Aquí hay bastante profundidad. Iría unos 35 o 40 metros. Vamos, y tarda un poco porque tengo solo un plomo de 7, de 7 gramos. La cabeza plomada de 7 gramos. Vale, vamos allá. Hasta luego. Esto está enfadado, esto está enfadado. Dios, no me da tiempo, eh. No me da tiempo, será otra chopa con el que está cabeceando exactamente igual al anterior. Vamos a ver. Me está sacando un poco de hilo, eh. Esta es más luchadora. A ver, a ver. A ver si la vemos platear. Ya, esto con el barco fuera. Ahí está. Ahí está. Salabre. Sí, otra chopa. Ah, no. Un buen sargo. Un buen sargo. Un buenísimo sargo. Increíble. Increíble. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios, vaya sargote. Vaya sargote que tenemos aquí. Mirad esto espléndido. Mirad qué guapo, mirad qué diente. Impresionante. Guapísimo. Guapísimo. Madre mía. Creo que volveré siempre aquí, tío. Siempre aquí. Mirad qué pasada. Mirad qué diente que tienes. Ahora te suelto. Ahora te suelto, campeón. Mirad los dientes. No sé si apresar en la cámara, pero parecen de caballo, tío. Increíble. Venga, vamos al agua si no te estresas. Hasta luego, chico. Gracias. Vamos. Está todavía aquí detrás de mí. Ahora está bajando. Muy bien, grande. Voy a ponerme con este sol que me está destrozando ahora. Vamos a ponerlo a las gafas. Un adaptador para las gafas de sol. perfecto que buena invención el hombre, el ser humano lo ha inventado todo en esta vida, para hacer más ha llegado al fondo mientras y vamos allá Dios chicos, esto ha pegado mientras bajaba, no ha llegado al fondo ahora sigue sigue, sigue, sigue a ver si no se enfada ahora, si se enfada pero no me ha dejado dejar de repente el hilo que está bajando un sargo, ¿no? otro sargote otro sargo, vamos acá madre mía hoy todo XXL que bueno fue un buen sargo en bajada la ha cogido repito, increíble mira que guapo buen sargo buen sargo, si señor madre que pasa que guapo sus pies dale, al agua vamos y esto está enfadado no me parece sargo no me parece sargo vamos a comprobarlo viene, sube hacia mí menos mal porque he estado bastante enfadado en principio no quería despegarse del del fondo a ver qué es a ver qué es otro sargo otro sargo señor sargote vamos vamos quín esplendor qué día increíble hoy chicos increíble soltamos un poco de hilo vale otro buen sargo pues la pescaja más grande que he hecho en pato de mi vida para mirar este 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 señor mirar esto qué guapo qué grande increíble mirar la cara qué guapo qué guapo venga para casa campeón vamos otro y seguimos qué día espectacular ahora se ha sido un poco de curry con el pato el tiempo es de los mejores no hay viento el agua no hay más de fondo hay un montón de peces y toda talla grande así que estoy contentísimo de cómo está yendo esta mañana seguimos seguimos pescando y nada gracias por estar aquí gracias por dar like y suscribirse he visto en las estadísticas de los vídeos que tengo que el 80% de las personas que ven mis vídeos que me dan like y todo no se suscriben suscribiros por favor y compartir así haremos más aumentamos la comunidad haremos comentarios empezaremos ya tengo pensado hacer una gorra una sudadera con el logo de Marcello Fishing y la pondré en sorteo vamos son estas cosas que se hacen por aquí así que nada divulgad divulgad chao belly conectamos luego que me voy moviendo un poco voy viendo si si veo alguna especie diferente ya tenemos chopas una chopa enorme la primera increíble luego pargo sargos vamos a ver si encontramos no sé doradas o pez ballesta que también shark me parece que aquí pesco una aprovecho también para decir apuntaros al al canal de paquito de shark tv seguramente ya estáis apuntados ya estáis suscritos y al de paquito el artesano del mar que él tiene tiene pensado un buen canal muy variado no solo de pesca pero también de otras cosas y inhalenta la pesca claramente así que nada seguimos pescando chao vamos a ver qué es esto un poco más pequeñito porque no tira tanto tampoco se enfada tanto vamos a ver qué es vamos vamos a ver vamos a ver qué es está medio enfadadillo pero pequeñito un pargo un parguete vamos comparado a la big mama de antes esto es es un lilliputiano vamos te libro te libro si 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 te paras te paras devuélveme el langostino tío vale qué guapo hola guapito venga al agua chao te había soltado vamos chicos esto lo pelea un poquito más vamos a ver qué es otro parquete son más pequeños son más pequeños ahora me moveré un poco para buscar los padres ya se puede haber venido campeón es increíble como cuando los tiró al agua instintivamente se ponen debajo del pato perdón noto como como me golpean las piernas para ponerse debajo luego que ya se ponen se van al fondo vale recargamos me voy acercando un poco a la costa porque me estoy alejando bastante ya estaré a 400 metros o 500 metros de ella así que vamos allá vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Ya estoy en el coche, ya he vuelto en Terla Firme, hoy me lo he pasado súper bien, he pescado muchos peces y la verdad volveré a ese sitio porque me ha encantado. Entre que es guapo y lo veréis en las grabaciones aéreos que acabo de hacer y la cantidad de peces que hay, he visto más o menos dónde es que están. ¿Dónde están los guapos? Así que nada chicos, solo deciros muchísimas gracias por ver los videos, comentarme algo por favor, porque me encanta, o por lo menos, por lo menos darme las felicitaciones de cumpleaños. Y nada, darle like si os ha gustado o simplemente compartirlo con vuestros amigos o quien apasionado la pesca como nosotros. Así que nada, un abrazo, chao.